Es el plan de 90 días para que conozcas todos los productos, todos los colaboradores, cómo interactuamos entre nosotros. Descubrir Nubox en 90 días siendo protagonistas. Es el proceso por el cual pasa cada Nuboxero que entra a la empresa, en donde tendrá sus primeros conocimientos y experiencia con el cargo. Desde el equipo hasta las experiencias que vas viviendo desde el minuto uno, todos te hacen sentir parte de quien es ya parte importante de la empresa. Haber podido conocer las diferentes áreas de Nubox y entender por qué es tan importante el trabajo en equipo. Destacaría el compromiso de los speakers y la cultura de trabajo que transmiten. Poder acompañar y empoderar a más de un millón de emprendedores en su proyecto dándole las mejores herramientas. La dedicación y preocupación que le da Nubox a cada cliente sin excepción. Conversando con distintas personas podemos conocer cuál es su experiencia, acelerar nuestro aprendizaje y además descubrir espacios en donde se puede pasar bien mientras compartimos cuál va a ser nuestro aporte a cumplir la misión de Nubox. Así que ya sabes, si te inspira nuestro propósito y quieres acompañarnos a impactar la vida de más de un millón de emprendedores en su negocio, quédate atento a nuestras próximas vacantes por redes sociales. Te estamos esperando para que puedas ser parte de esta Ruta 90 y así juntos hacer algo grande. ¡Suscríbete al canal!